Él hace un tiempo, en su calidad de senador de la República, trabajó de manera conjunta con otro grupo de congresistas de diferentes países de la región para llevar ante la Corte Penal Internacional el estudio de la situación del hermano país de Venezuela. Y durante su campaña hacia la presidencia, se comprometió a redoblar esfuerzos por lograr que muy pronto se pudiera restablecer la democracia y se lograra la garantía plena del respeto por los derechos humanos en Venezuela. ¿Esta actuación de nuestra parte es consecuente con ese compromiso? Nosotros creemos que debemos avanzar en la consolidación de estos valores juntos, como países hermanos, comprometidos, no solamente en la región, sino a partir de la región en el hemisferio y a partir del hemisferio en el mundo. Por esa razón, consideramos con el señor Presidente Romario Aldo, quien ha suscrito el documento junto con sus colegas de Colombia, Argentina, Chile, Perú y Canadá, que permanecer impasibles, indiferentes o especulativos ante esta realidad podría tener libertes de complicidad con el régimen. ...en consulta con otros jefes de Estado a presentar la denuncia que hoy se le envía a la Corte Penal Internacional. Es una denuncia que está fundamentada en varios documentos. El primero de ellos es el informe elaborado por la Organización de los Estados Americanos. El segundo, un informe elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación interna en Venezuela y el tercero por el Consejo de Derechos Humanos sobre la misma situación. Lo que le piden los jefes de Estado de Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Chile y el primer ministro del Canadá a la Corte Penal Internacional es que después de evaluar la información de que disponga proceda a abrir las investigaciones del caso a fin de que esa investigación conduzca al castigo de uno u o los culpables de la comisión de sus gravísimos delitos. ¿Se pide investigar al presidente Maduro directamente por estos hechos? Esas son las informaciones que se tienen con respecto a las eventuales violaciones que se hayan cometido en Venezuela, la comisión de gravísimos delitos y naturalmente lo que se hace es acudir a los mecanismos propios contemplados en el Estatuto de Roma. ¿Ministro, el documento ya está en este momento en el despacho con la fiscal de Suda o cuándo es? Se va a enviar, se va a enviarse los presidentes y jefes de gobierno que los suscriben, lo hicieron con motivo de esta Asamblea General y naturalmente lo que viene ahora es remitir en forma inmediata el documento. Lo que dice el canciller Arreaz es que esto es como una estrategia de estos países, primero para ocultar lo que está pasando en nuestros propios países y segundo para unirse a Estados Unidos en un intento por acabar con la Corte. La situación es perfectamente clara. Nosotros, como germantes que somos, hablo de Colombia, de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana, hemos venido cumpliendo con el deber que adquirimos cuando se suscribieran esos documentos de contribuir a la defensa de la democracia y cuando ésta es violada, a crear condiciones para que en este caso concreto el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. El canciller Arreaz ya se dijo ayer que se quería reunir con Colombia. ¿Ustedes estarían dispuestos a reunirse en caso además de viajar? La posición de Colombia es perfectamente clara. Hay que crear condiciones para que haya nuevamente democracia y libertad. Hay que crear condiciones en el mundo para efecto de que sea posible hacerle frente a la peor crisis migratoria que haya vivido la región durante toda su historia. De manera que Colombia continuará actuando de esa manera, cumpliendo con los deberes que tiene como miembro de la Organización de Estados Americanos y haciéndole frente a la crisis en el orden nacional, en el orden regional y en el orden global. Canciller, ¿cómo analiza la posible llegada de Nicolás Maduro? Las posiciones están perfectamente claras. Venezuela sabe, su gobierno sabe qué es lo que tiene que hacer y naturalmente eso no amerita ningún diálogo en el Congreso. Canciller, ¿cómo analiza la posible llegada del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea? ¿A dónde, verdad? Se dice que podría llegar en la aproximación al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo analizaría? No, ningún comentario. Canciller, el presidente Donald Trump ha dicho que estaría dispuesto a reunirse con el presidente Maduro. ¿Eso cambiaría en algo todo lo que está ocurriendo, la estrategia que se está planteando? No, la posición de Colombia no se va a alterar. Es que la posición de Colombia surge de las obligaciones que tiene como firmante de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. Surge además del hecho nuevo que tiene que enfrentar de la crisis migratoria proveniente de Venezuela, lo cual nos lleva a actuar en tres niveles. El nivel nacional, el nivel regional, como se ha venido haciendo, y también el nivel multilateral, nivel en el cual tenemos que agradecer que se haya procedido a nombrar un representante conjunto de la OIM y de ACNUR tal como lo había solicitado Colombia para que coordine la acción multilateral en la región a fin de hacerle frente a esa gravísima crisis migratoria. Decía que iban a discutir a su regreso esa ley que se propone en el Congreso para sancionar por lo menos a 80 funcionarios de la dictadura. Esas sanciones serían de alguna manera las que está pidiendo Estados Unidos, ya que las ha hecho también... No, vamos a analizarlo. A ver, para que haya claridad. Es una iniciativa que ha presentado un senador de la República y naturalmente acudiría al Congreso para discutirla. En el caso de Nicaragua, ¿van a seguir presionando el gobierno de Ortega? Vamos a seguir actuando en el grupo de trabajo que se creó en la Organización de los Estados Americanos para efecto de contribuir a que haya una solución pacífica, política e incruenta en Nicaragua. Se habla de que se han reunido con organismos como el Banco Mundial o el FMI, ¿están valorando funciones económicas? No, nosotros no nos hemos reunido. Que a mí me conste, en esa materia actuamos como integrantes del grupo de trabajo que se creó en la Organización de Estados Americanos y sí hemos hablado con organismos multilaterales financieros de desarrollo para efecto de fortalecer la capacidad financiera a fin de hacerle frente a la grave crisis migratoria proveniente de Venezuela. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Canciller, ¿qué respuesta esperan de la CPI y de ser favorable a esta respuesta y confirmar que efectivamente... Pues ahí hay un proceso en marcha y un proceso de observación preliminar y naturalmente lo que se pide es que se analicen todos los documentos que se tienen para efecto de que se proceda tal como lo dispone el Estatuto de Roma.